Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas. En el programa anterior no los acompañé porque me estaban haciendo el cajón, no me avisaron cuándo era el programa, entonces Roberto tomó mi papel. Ahora sí estamos otra vez, Roberto Luis Jaramillo, Memo Ángel, Reynardo Hortaleta y yo íbamos a hablar de disidencias en Colombia, de disidencias políticas, de disidencias armadas, de en algún momento también disidencias sociales, disidencias culturales de alguna manera. En este país que ha habido dos partidos durante mucho tiempo, hubo dos partidos hegemónicos durante mucho tiempo, pero esos partidos tuvieron facciones, por supuesto, tuvimos guerras civiles variadas, todavía tenemos un conflicto que empezó con un inspector de vías en el Caquetá o en cercanías del Huila y el Caquetá y seguimos en el mismo cuento. Y quiero que empecemos hablando de la época de independencia, de esas primeras disidencias, digamos, después de que se enfrentó el poder de los españoles y vinieron las primeras peleas. Hay un famoso enfrentamiento entre los supremos y los famosos enfrentamientos Bolívar y Santander. Empecemos por esas disidencias y esas hegemonías. Sí, antes de Bolívar y de Santander hubo poca armonía entre los patriotas. Los unos pensaban que el nuevo Estado revolucionario debía conservar el Estado anterior, o sea, centralizado todo en Santa Fe o Bogotá, que llaman hoy. En tanto que de las regiones, y especialmente del occidente colombiano, gobernación de Cartagena, gobernación de Antioquia, Chocó y Popayán, pensaban que no, que debíamos adoptar un sistema federal. Entonces, esa lucha entre centralistas y federalistas, es decir, el jefe de los centralistas, Antonio Nariño, que esa es la historia oficial de Colombia, y el jefe de los federales, Camilo Torres, que poca gente sabe quién fue. Camilo Torres, esa fue nuestra primera desavenencia de carácter político. ¿Quién era el disidente ahí? ¿Y quién era, digamos, el oficialista? Ninguno de los dos era disidente porque el uno creó un Estado centralista que se llamó República de Cundinamarca. Y varias republiquetas pequeñitas, entre ellas la República de Antioquia, la República Mariquita, la República de Montpox, la República de Cartagena, se unieron a unas provincias unidas. Las unas centralistas, las otras federalistas, y aquello es a lo que se conoce en los textos históricos como la patria boba. Esa fue nuestra primera disidencia respecto del proyecto político importante que era independizarnos de España. Entonces, sobre el cómo independizarnos y qué forma política adoptar, ahí vino la diferencia. Si uno se pregunta por un disidente de esa primera época, no simplemente dos facciones que luchaban por un poder regional versus un poder central, sino un disidente, alguien que estuviera, digamos, pensando en cosas distintas a esos dos poderes enfrentados, alguien que fuera un personaje, una figura extraña de esos poderes primeros, primigenios que se enfrentaban ahí. Un primer disidente en el siglo XIX. Hubo uno que los unió, que es todo lo contrario de la disidencia, un morenito que vino de Caracas y que hizo un excelente trabajo primero para los de Cartagena y los sancionaron porque no solamente hizo las cosas bien, sino que se excedió y las hizo muy bien. Se llamaba Simón Bolívar. Entonces, ese hombre antes los unió. Ahora, cuando ya llegan al poder estos rebeldes, porque eran rebeldes, no eran guerrilleros ni eran cosas de estas, pero sí eran rebeldes que se resistían al gobierno y que tenían un proyecto político revolucionario, ambos eran revolucionarios, cuando llegan al poder ya las distintas concepciones de si es centralista, si es federalista. Si es al acatamos a los franceses o acatamos a los ingleses, ya vienen los enfrentamientos entre Bolívar y Santander que son muy importantes y muy desconocidos. Claro que ahí si uno se pone a ver en Venezuela las disidencias fueron muy grandes. Páez ha sido una primera gran disidencia. Ya en la República. Y se va a enfrentar a Bolívar. Pero aquí las disidencias comenzaron desde hacerse una pregunta. ¿Hacemos un país o tenemos fincas? Y esto se vuelve en un montón de fincas. En América Latina. Es un problema gravísimo. Aquí nunca se pensó hacer un país. Se empezó a tener tierras y ponerle límites. Esa ha sido como la pregunta que se ha hecho. ¿Por qué Brasil nunca se desunió siendo más grande que Suramérica? O sea, Brasil tiene un tamaño mayor que Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Por qué nosotros nos desunimos y Brasil no? Por la idea finquera. ¿Quién iba a tener un pequeño territorio? Un feudo. Un feudo, sí, claro. Para imponer ahí sus propios criterios y levantar ganadería. Pero te digo que... Dejalo y sentir, Memo, por favor. Pero te digo que de todas maneras yo sí creo que se pensó primero en Nación, en América Latina y particularmente en la Nueva Granada, que en muchos países de Europa. Digamos que hay un avance y eso es una concepción bolivariana donde ya se está pensando con los pensamientos de la ilustración francesa, con los pensamientos del liberalismo francés, que llegan primero aquí, se desarrollan primero aquí, curiosamente, antes que en Europa. Incluso voto universal muy rápido. En consecuencia, Colombia, por lo menos la Nueva Granada, o la vieja Colombia, es más antigua que Italia. Sí, claro, Italia apenas unifica después de 1850. Pero ojo, ojo, es crear una nación excluyendo a la gran mayoría de los que están en el territorio. O sea, no entran ni los indios ni los negros. Sí, pero no puedo compartir la opinión de Memo. Entonces, un segundo, si hay nación, cuando la nación que aparece, que es un concepto napoleónico, misma raza, misma historia, mismo lenguaje, misma religión, aquí eso se habló, pero no se podía dar. Entonces, se dieron unas ideas de nación para unas élites. El resto quedaron excluidos de la nación hasta el día de hoy. De todas maneras, esa nación que se piensa aquí es a partir de los criollos, de una gente que lleva mucho tiempo aquí y de unos aristocratas como Simón Bolívar, que además es un gran terrateniente, pero que en las ideas había sido un gran ilustrado, que había tenido un profesor como Simón Rodríguez, que es el que le da toda la apertura mental, donde va a haber gente después como Andrés Bello, otro venezolano ilustre, que van a pensar a América Latina distinto a lo que es la Europa y la metrópoli. Yo creo que aportan muchas cosas en la construcción de un nuevo país. Que ese país vaya a tener políticamente disidencias es además mediológico, porque es que la revolución francesa también es el liberalismo, nace dividido y precisamente lo que el pensamiento republicano es que haya discordancia, discordancia de pensamiento, discordancia de apreciación. Y por eso Santander por un lado y Bolívar por el otro, van a ser los que van a forjar a la larga o a la corta los dos partidos tradicionales que vamos a tener en el siglo XIX, que el partido liberal y el partido conservador, que a su vez van a tener disidencias. Está tocando dos términos que son claves en el programa que tenemos esta noche. Una cosa es la discordia y otra cosa es la concordia, ¿cierto? No puedo aceptar las opiniones de Memo en el sentido de que las fincas y no sé qué hay que el Brasil. El Brasil era prácticamente una colonia inglesa, no tanto portuguesa sino inglesa, con grandes poblaciones concentradas en el litoral, porque esa es la manera que tenían los portugueses de conquistar y de poblar y de colonizar y demás. Aquí era otro paseo. Entonces, yo sé que estoy cometiendo un error, pero me lo van a admitir, aquí lo que teníamos eran regiones. Entonces, era muy difícil cuando hay regiones incomunicadas. Pues, obviamente, con un solo proyecto político comenzaban las tensiones, que son las que ves en Venezuela, las que ves en México, las que ves en Chile y las de Argentina. Argentina es otro paseo. Allá sí había grandes territorios. Allí sí estaban... Lean la biografía de Rosas por John Lynch y ahí pueden ustedes entender perfectamente el fenómeno argentino. Reinaldo mencionó los partidos y yo creo que debemos empezar también a hablar de los partidos y a preguntarse si lo que hubo fue falta de disidencias. Han dicho muchos historiadores que Colombia conservó ese bipartidismo, que ese bipartidismo, digamos, estuvo en toda América, pero que Colombia lo conservó más allá de muchos países de América. ¿Faltaron disidencias y nos concentramos en una guerra partidista o de facciones entre partidos y faltaron disidencias reales? Yo creo que faltaron esas disidencias, porque faltaron disidencias, faltaron discordias y sobraron concordias, ¿cierto? Lo que uno nota a través de toda la historia de Colombia son unas resistencias, unas rebeliones y a veces unas rebeliones armadas tan complejas que vinieron en guerras civiles, guerras entre nosotros. Hace mucho tiempo no tenemos una guerra civil en Colombia, el actual conflicto no es una guerra civil, ¿cierto? Eso, pues, los periodistas a veces nos hacen equivocar. Entonces, nos hizo falta eso. Había alzados en armas, había resistencias, había rebeliones, había guerras civiles, que no todas fueron negativas. Motivos de esas disidencias y de esas rebeliones. Claro, motivos económicos, motivos ideológicos, motivos regionales. Ahí hay un asunto que, a pesar de que aún no te guste lo de las fincas, el problema de América Latina es la tenencia de la tierra. Cuando llegó Pizarro, midieron la tierra a ojo. Cuando llegó Almagro, no habían tierras. Y a partir de ahí empieza el enfrentamiento por la tierra en América Latina. Cuando uno lee, por ejemplo, sobre las guerras civiles en Colombia, a mí me llamó mucho la atención, cómo Mosquera escribió un libro de geografía. Y ese libro de geografía es para mirar a lo Pizarro, hasta dónde llega lo de nosotros y dónde paramos a los que se quieran entrar. O sea que hay un problema con la tenencia de la tierra fuerte porque nunca se creó la idea de país. Nunca se manejaron las periferias. Porque tú de ahora decías... Hay una cosa que yo creo que no podemos perder de vista este análisis que voy a hacer. Aquí hubo independencia, indudablemente hubo una ruptura ideológica, económica y política con las metrópoles y en este caso con España. Y ahí se empieza un proyecto de nación que es muy interesante. Ya lo de la propiedad de la tierra, yo creo que es cuando ya se erige o se yergue la república, vienen una serie de conflictos regionales, culturales, y me parece que la propiedad de la tierra es la que va a llevar a que haya una serie de conflictos regionales, de guerritas y guerras civiles... A ver, le pongo un ejemplo. ...como la de los supremos, ¿cierto? Le quiero poner un ejemplo. Una región de América Central. América Central empieza al frente de la ciudad de Antioquia. América Central empieza en el río Tonusco, según las últimas investigaciones de los geólogos. Pero por decisión de Simón Bolívar y de algunas élites de Panamá y de Portobelo, Panamá, que está en Centroamérica, quedó adherida a Sudamérica. Entonces, Panamá fue de Colombia y no fue de Colombia. Era una relación muy frágil, como decimos, pegada con babas o pegada con mocos. Pero llegan unas élites de Panamá que se convencen en que el punto más importante, geopolíticamente hablando del planeta Tierra, era Panamá. Pero desde Bogotá, los centralistas le dan un tratamiento. Pero cuando llegamos a 1886, los reducen, los degradan, los rebajan de Estado soberano de Panamá a departamento de Panamá, en donde manda un gobernador nombrado desde Bogotá. Hombre, esto es una afrenta. Entonces, obvio que surja una incidencia. Además, está el proyecto económico más importante. Entonces, independiza Panamá. Listo, en ese punto de Panamá vamos a hacer el primer corte. Hemos mencionado el bipartidismo, pero todavía no hemos hablado ni de liberales, ni de conservadores, ni de golgotas. Ni de un tema que este muchacho tocó. Ni de draconianos. Vamos a hablar entonces también un poco de partidos. Ya venimos, estamos hablando de disidentes en Colombia. Ya vendrán los nombres y las guerras. Ya venimos en donde le vamos. Seguimos en Donde Lenguas. Estamos hablando de disidentes y disidencias en Colombia. Salimos un poco de época de independencia y queremos meternos en el tema de los partidos, en esas facciones partidistas, ya no solamente en las guerras, sino también en los votos, porque empezó la política, digamos, a funcionar desde las regiones, desde distintas miradas, desde lo que llegaba de afuera. Y quiero también hablemos de algunos nombres. Algunos nombres, digamos, que se salían del molde. Esos son, de alguna manera, los disidentes. Creo que Mosquera, creo que Núñez, creo que estos que creaban una facción propia, que tenía un nombre distinto, que aglutinaba partidos que parecía que no se podían unir, marcan un poco esas disidencias. Hablemos un poco de liberales y conservadores y de disidentes en esos partidos. Los liberales y conservadores, de todas maneras, yo creo que en el siglo XIX, ni los unos ni los otros eran conservadores ni liberales. Aquí, digamos, hubo una serie de pensamientos muy propios de esta región. Y ambos partidos, liberal y conservador, también están involucrados en las ideas de progreso. Creo que sí tenían, no eran simplemente un color y un así. Creo que sí tenían, algunos querían más Estado, algunos querían menos, algunos querían a la Iglesia. Se vio caro que eran los conservadores y que fundaron el partido. Eran unos tipos, unas ideas de progreso, las ideas de progreso es que en el siglo XIX van a atravesar toda la cultura europea, pero también la América Latina. Yo creo que una gran disidencia se va a presentar a partir de 1850, cuando precisamente surge un señor como Melo, José María Melo y los draconianos y los gólgotas. Y hay una cosa económica que es clave para la disidencia política. Unos se oponen al libre cambio, ¿cierto? A ese desferismo que ya en Francia y en Europa existe y los otros son los artesanos que quieren proteger sus materiales, sus mercancías, su mercado interno y eso va a llevar a... Había un hombre en esos artesanos, ¿hay alguien que aglutinara o que tuviera un representante? Ambrosio López. Ambrosio López, el abuelo de López Fumarejo. A ver si de pronto en este don de lenguas yo de pronto me puedo sintonizar y sentirme en concordia con mi eterno enemigo, Memo Ángel, ¿cierto? A ver si de pronto, Memo... Yo creo que no, nada de esas cosas. Lo contrario de Chulavita. Él tiene caminado de Chulavita, estómago de Chulavita. A veces da unas opiniones aquí aterradoras. Sin embargo, Memo, a ver si de pronto pensamos en que los partidos políticos en Colombia son tan distintos de los de América Latina porque es que aquí pienso yo casi que etimológicamente los partidos eran partidario de fulano de tal, partidario de las ideas de. Entonces, alrededor de Bolívar y Santander fueron surgiendo sobre todo gentes jóvenes y Santander fue clientelista, ¿cierto? El primer turballista de este país fue Francisco de Paula Santander. A través de la masonería hizo una cantidad de amigos en las, llamamos, regiones que no existían, pero ya mismo lo ha sido países dentro de esta Colombia. Santander a través de la masonería. En tanto que Bolívar era un hombre, era un animal militar, era militar a morir. Aquí en donde estaba Simón Bolívar había muerto y había espada y había coroneles y había generales. Un momento en que tuvo un general venezolano en Ecuador, Flores, otro general venezolano en Venezuela, Páez, y él el general aquí hubo, el general Urdoneta, aquí en lo que es hoy Colombia. Esa es una postura muy interesante, pero son los partidarios de Simón Bolívar y son los partidarios de Santander. Ahora ya después el asunto se nos abre. Este muchacho llega a un salto hasta el año 50 en que esos marginados que Memo intentó ahora desarrollar, pero por el corte no lo pudo hacer, ¿cierto? Esos marginados, esos que no ingresaron, entonces vienen los debates entre los seguidores de los unos y de los otros. Bueno, voto popular sí o no. Aún llegaron en Santander a decir, ¿pueden las mujeres votar sí o no? Y dejaron la apertura que las mujeres pudieran votar. Votan los mestizos, los mulatos, los negros, los que saben escribir, los que no saben escribir, los que tienen un patrimonio, los que no tienen patrimonio, para evitar el clientelismo. Hace relaciones diádicas en que el señor de la tienda, porque aquí había políticos de tienda... No, no era el clientelismo, Roberto Luis, sino además para proporcionar mano de obra a los ejércitos, porque ya había una gran disputa entre todas esas facciones liberales y conservadores y nosotros nacimos en medio de los conflictos como República, en medio de los conflictos que tienen que ver con la propiedad de la tierra, eso no se puede dejar a un lado. Con los marginados. Con los grandes terratenientes y con los marginados que a su vez van haciendo también presencia política por sus luchas, digamos, en el artesanado, las sociedades democráticas, y porque aquí también se van abriendo las ideas nuevas de Europa, de Francia, van entrando por otro lado. Hay que poner a la iglesia en un papel clave en todas estas disidencias, ¿no? Era una discusión clave. Separación iglesia-estado. A ver, ahí yo creo que hay que tocar tres cosas importantes. Primero, ¿quién era el modelo conservador? Por aquí era Bolívar. Bolívar, de todas maneras, quería ser rey. Quería mandar sobre los demás. Y fundamentar todo su poder sobre la fisiocracia. Era fisiócrata. O sea, manejar todo sobre la tierra con lo que daba la tierra, porque es el primero que va a entrar en contacto con Inglaterra para empezar a vender materias primas y pagar con materias primas. Aquí no faltó pagar, sino con gente. Para eso mandan a un antioqueño, Francisco Antonio Sea, a Londres, a ser empréstitos. Claro, a ser empréstitos. Pero era una figura, pues, agente de Bolívar. Dicen que se robaba un hueco. Luego viene Santander, que tú dices que es clientelista y Santander era un republicano, a la manera romana. O sea, un hombre, unas familias, esas familias tienen unos clientes y esos clientes son los que le van a administrar la tierra. Mire que no hemos hablado de ciudad por ningún lado. Ahí están los clientelistas. Claro. No es que el clientelismo es romano, pues, eso no es extraño. Y es muy importante. Y no hemos hablado de ciudades. Se pensó en desarrollar la hacienda. Por eso la teoría de las haciendas. ¿Cierto? Las grandes haciendas. Que el Cauca era una hacienda. ¿Cierto? Aquí en Antioquia no hubo ni la de los Gutiérrez. No hubo ni una, simplemente porque estos eran unos breñales tan bravos que todavía no había habido colonización. Solamente los colonizadores van a abrir el campo y una vez abran el terreno, tumben la selva y esto. Pero ustedes me están dando... Luego van a ir por la tierra. Se está yendo por el otro lado. Sí, ustedes me están dando la clase de historia de Colombia, pero yo creo que aquí estamos hablando de los disidentes, de los raros, de los radicales. Por eso. Y empiezan, y un tercer grupo van a ser los jesuitas, que después por eso se van a poner problemas con Mosquera. Los exportamos con López. Sobre el asunto de las tierras muertas. Vienes de manos muertas. Vienes de manos muertas. Pero ese es otro asunto. Pero son tierras miradas a ojo. Sí, pero eso está en relación... Mío está esa piedra, mío está ese río. Memo, eso está en relación, y te voy a interrumpir, eso está en relación con algo que mencionó el joven hospitaleta y algo que mencionó nuestro inmoderado moderador. ¿Cierto? Ambos tocaron las famosas reformas del medio siglo y uno de esos era la separación iglesia-estado. Y como parte del cuento de la separación iglesia-estado hay un asunto económico. Y es que no es la iglesia. Son representantes de la iglesia, altos jerárquicos de la iglesia, los que son propietarios de un mundo de bienes de manos muertas que no se podían comprar ni se podían vender y por eso eran muertas. Ahorita en diciembre presentó un libro de una investigación larga de varios años en Notario 25 de Medellín que se llama Las manos muertas en la ciudad del Tonusco. Es el caso únicamente de la jurisdicción de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas propiedades que estaban muertas, que no se podían comprar ni vender, hombre, era un atentado contra la economía y todo el mundo estaba pagando unas hipotecas para que los clérigos dijeran unas misas o para que se encendiera una velita en un templo y se quemara la iglesia de noche, etcétera. Entonces, había necesidad de liberar eso. Eso formó parte del proyecto político de Lejal Mosquera que fue primero conservador y hubo una disidencia en el partido conservador y Lejal Mosquera hace una guerra contra otro conservador que ya... A ver, yo me voy un poquito atrás. Un muchachito, un jovencito que nació en tiempos de la independencia, escribió un libro sobre los partidos políticos y se le vinieron los viejos encima y le dijeron, vea, mocoso, usted eso no sabe. El que le dijo mocoso, usted eso no sabe fue Lejal Mosquera y escribió su propia versión sobre los partidos políticos porque Lejal Mosquera es la unión entre la independencia y la república y no solamente entre la independencia y la república sino entre las reformas radicales y el padre del fenómeno liberal disidencia radical. Listo, vamos a tener que hacer otro corte y ahorita vamos a dar un brinco porque tenemos que llegar, aunque sea, a la guerra de los mil días y entrar al siglo XX y hablar de nuestras disidencias. en el siglo XX de si han servido, han funcionado, han aportado algo. Estamos hablando de disidentes, locos, extraños en Colombia. Ya venimos, Don de Lenguas. Seguimos en Don de Lenguas, estamos hablando de facciones políticas y de disidentes en Colombia. Prometimos saltar al siglo XX, llegar aunque sea a la guerra de los mil días, pero creo que antes es necesario mencionar a Núñez, que también fue de alguna manera un disidente porque fue un pragmático, de alguna manera renunció a su partido, se alió con el partido contrario, simplemente no por ideología, sino por necesidad, por pragmatismo, de alguna manera. Hablemos un poquito de Núñez como disidente. La que fue disidente fue doña Soledad Román. Realmente era la mujer detrás del poder. Sí, empujaba a Núñez. Sí, Núñez simplemente hacía unos poemas muy malos, nos toca cantar uno. Sí, en verdad es repartir. Cierto, y realmente es movido por esta mujer con la que convivió, además. Dañado y pulible ayuntamiento. Claro, claro. Para ustedes los conservadores. Ahí viene una cosa muy interesante porque aquí las mujeres han sido muy disidentes, empezando y terminando con Berta Hernández, por ejemplo, que fueron más claras en sus posiciones y sus maridos obedecieron a lo que estas mujeres querían. No, pero Núñez, espérate, Mermo, Núñez sí de todas maneras es un disidente que va derivando de los radicales y del Partido Liberal, pues ese, digamos, clásico aquí, que es el mosquerismo, para mencionar solamente a su figura más ilustre, más conocida y, bueno, y Jorge Isaac es el que pasa del Partido Conservador y se vuelve liberal. Mira que hay un poco de gente que se va acomodando, se va pasando de toldo porque le conviene o porque tiene intereses de carácter o territorial o político, pero Núñez en el 85 gana esa guerra civil y establece la regeneración conservadora. ¿Pero es porque está liado con quiénes? Claro, porque está liado con la iglesia. La iglesia es el principal aliado y por eso en la Constitución del 86 va a establecer ya la alianza absoluta entre iglesia y Estado, que es una reacción precisamente contra los liberales radicales. Esa es una gran disidencia, para bien o para mal, que en Colombia va a determinar que a fines del siglo XIX estalle una guerra tremenda, que es la guerra de los mil días, donde me parece que el Partido Liberal, al perder esa batalla o esa guerra, arría las banderas del liberalismo. El último liberal para mí fue Rafael Uribe Uribe y el señor Benjamín Herrera, que además empiezan a conservatizarse después de esa guerra civil tremendamente dañina que hubo, con la que perdimos a Panamá, por ejemplo, ahora que estabas hablando de Panamá, no podemos desconocer eso. Y empieza el siglo XX con una hegemonía conservadora, una hegemonía conservadora, pero también con unos tipos como Rafael Reyes, y después Carlos R. Estrepo, que es un liberal, es más liberal que Marco Fiel, que son godos ambos, pero son más liberales en el sentido de las ideas de... El uno es Godofredo Cínico Caspa. Y el uno es antioqueño y el otro es bogotano. Marco Fiel Suárez es bogotano, no es de bello. Ese es el hijo de Núñez y de Caro, digamos, y no es el hijo de ellos. Usted lo que dijo fue un descaro, muchacho. El asunto es que, frente a esa hegemonía de la Alianza Iglesia-Partido Conservador y algunos liberales, de pronto unos conservadores pragmáticos aquí en Medellín comenzaron a reflexionar. A ver, un momentico, este país lo hemos hecho liberales y conservadores y hemos relegado a los liberales que no tienen derechos. Y a eso se le llamó partido histórico. Por oposición al de Caro, y de muertos Caro y Núñez, ellos se llaman ya nacionalistas, porque es el proyecto nacional. O sea, de la regeneración surge el proyecto nacional, pero viene de esa disidencia de los conservadores que es apoyada por algunos liberales. Y en ese caldo se crea el Partido Republicano, pero también vienen unas disidencias, por ejemplo, la de Rafael Uribe Uribe, que fue muy importante y que había generado la guerra civil de los mil días, la más funesta, la más dañina, más dañina que esta situación que vemos hoy en día, ¿cierto? Y que, pues, la ganó el gobierno y Uribe se dedicó a hablar de paz y entonces paz, lo mataron. Vale, para que nos notamos en el siglo XX y no intentemos un asunto cronológico porque no nos da el tiempo. Hablemos de algunas figuras que uno podría decir disidentes en el siglo XX y usted dice sí o sí no. Pero antes yo quisiera decir algo. A ver, ahora que Reinaldo hablaba de la independencia de Colombia o de América Latina, fue una cosa que yo no creo que pasó, pero digamos que existió, se perdió entre las guerras civiles y con la regeneración ya se pierde la independencia del todo. Ya se empieza a depender abiertamente de la metrópoli, del pensamiento de la metrópoli, de la industrialización de la metrópoli, de todo nos llega ya de afuera y perdemos completamente la posibilidad de independizar. Mira una cosa que regenera, que es más bien un degenerado. es un reúnen. El término, como todos esos de Bogotá, incluidos Núñez, que es Cartagenaero, son gramáticos y todos esos gramáticos recuperan el término mental de dependencia con la corona, la madre patria. Ahí empiezo otra vez el cuentico. Ahí sí perdimos mucho. Pero independencia sí hubo en 1810, 1810, pero que se pierda, claro que sí se pierde. Pero yo quiero retomar lo de Pascual con las disidencias. La disidencia de Uribe y Uribe fue importante. La disidencia de Carlos R. Estrella duró muy poco tiempo. Se llamó Partido Republicano. Fue muy importante porque entonces los conservadores de Antioquia se dieron cuenta que sí se podían unir con los liberales. Ahora, la línea recta seguía siendo el general Benjamín Herrera, un liberal guerrerista, aunque pacifista en otros aspectos, ¿cierto? En tanto que había otra línea que era la de los liberales, el millonario de aquí, el banquero, que era López Pumarejo. López Pumarejo fue una disidencia de Olaya Herrera. Pero bueno, yo quiero que antes de llegar a López Pumarejo, que es muy importante, pues en los años 30 y con la República Liberal, hubo una serie de disidentes que no los podemos desconocer como el indígena Kitín Lámez, es un disidente de los dos partidos. Hay una serie de gente que son disidentes como Raúl Maecha, como Ignacio Torres Giraldo, como los hermanos Uribe, como María Cano, que inventan el socialismo colombiano, el Partido Socialista. ¿Qué papel? El mismo Luis Tejada, el gran periodista Luis Tejada de Barbosa, es un disidente. ¿Qué papel lograron jugar en esos juegos de poder? Eran un factor... Muy importante. Primero, primero que las mujeres pudieron hablar de mujeres inteligentes, mejores escritoras que muchos hombres. María Cano, como no, ya la habíamos mencionado aquí algún día, ¿cierto? Que se atreven a fundar periódicos, a escribir periódicos, a irse de pueblo en pueblo, a manejar huelgas. Es decir, esas disidencias fueron muy importantes porque intentaron modernizar al país, poner a Colombia a tono con, al mismo tiempo que estaba la República Conservadora, tradicionalista, reaccionaria. Entonces, esa importancia tuvo la creación de ese Partido Socialista. Dentro de ese Partido Socialista hubo otra disidencia más radical. ¿Cuánto duró ese Partido Socialista? No, en los años 20, la década del 20, porque después deriva en el 30 en un partido que se llama el Partido Comunista que para otros disidentes es un partido liberal chiquito, ¿cierto? Fundada en 1923. Sí, como disidencia del Partido Socialista, uno escucha a las gentes de esta ciudad diciendo que María Cano comunista, jamás, jamás fue María Cano comunista, fue socialista. El señor que se murió en Venezuela, Chávez, jamás fue comunista, era socialista. pero aquí es muy fácil decir comunista que ya queda satanizado. Pero yo creo que también hay que hablar de unas disidencias muy importantes que empiezan a cambiar de alguna forma la mentalidad de los colombianos. Uno es Vargas Vila, Vargas Vila es el primero que empieza a aclarar la situación de estos países en relación con los Estados Unidos. imperialista. El libro Ante los Bárbaros es tremendo José María Vargas Vila. Cierto. Luego Porfirio Barbajacop. Claro. Que Porfirio Barbajacop... Sí, no solamente desde la política se hace esa incidencia, por supuesto. Claro, porque va a sentar una posición independiente frente a cualquier ideología. Luego vamos a tener a Fernando González con posiciones muy claras frente a Sudamérica y es muy claro lo que está planteando porque es que el problema de nosotros es un problema que se repite a lo largo del continente. Y en materia política. Y biófilo panclasta, acuérdense, ese gran anarquista que se vuelve a vivir en Rusia y se convierte en un loco tremendo que hace parte también como de cierto folclor pero también de ciertas ideas novedosas. Es el que más ha visitado cárceles en su propia vida. No, el que más ha visitado cárceles es Jaime Jaramillo Paneso que era de la NAPO. No, no. El tiempo bajo las sombras él mismo cuenta que bomba, petardo, papa, papeleta que estallaba en Medellín detengan a Jaime Jaramillo. ¿Cierto? Pero hubo otro nádamo en la región de la costa atlántica nuestra una cantidad de anarquistas y disidentes hijos de italianos o italianos que se han llegado aquí. Maravilloso. Eso los ha estudiado Medófilo Medina. Les recomendamos que lean a Medófilo Medina si son capaces. Es amigo mío pero serán capaces. Vamos a hacer el último corte y vamos a venir a hablar de esas disidencias si sí lo son en realidad esas disidencias que quedan las disidencias armadas y también disidencias políticas de esta época a las guerrillas liberales y el nacimiento digamos de las guerrillas comunistas en Colombia. Ya venimos estamos en Don de Lenguas hablando de disidentes. Vamos. Seguimos en Don de Lenguas ya Memo me dejó llegar al siglo XX ya no va a retroceder a las fincas del Brasil y vamos a lograr hablar un poco de las disidencias de ahora y el nacimiento de esas disidencias y yo creo que debemos hablar un poco de las guerrillas liberales pero no podemos pasar por alto entonces la década del 40 donde hay unas disidencias liberales muy importantes de carácter popular o populista también Jorge Eliezer Gaitán sale como un líder del pueblo con toda esa oratoria que se parece a la de Mussolini en todo caso deciden que la diferencia entre Gaitán y López era más de estilo que otras cosas más de estilo pero eso va a tener una serie de seguidores populares que de todas maneras como una especie de nuevo liberalismo llamémoslo así que es el distinto al de Turbay al del Turbay de la época al de Alberto Lleras y al de Lor Lleras es un liberalismo distinto al de Alfonso López Pumarejo y del mismo joven Alfonso López Miquel que después va a ser otro disidente por conveniencia política que va a crear el movimiento revolucionario liberal como mismo es mayor que usted o MRL pero a partir de los 50 entonces hay unas disidencias que ya bien son disidencias armadas que me parece que ahí sí hay que hablar de la guerrilla liberal del llano pero en medio de las disidencias armadas hay que hablar de ese otro contubernio que se llamó Frente Nacional y como los hijos de dos fundadores del Frente Nacional el uno fue Laureano Gómez que no ha pagado todavía ni un día de cárcel ¿cierto? Laureano Gómez no pagó un día de cárcel y el hijo de Laureano le hizo disidencia al proyecto de su papá se llamó Álvaro Gómez Hurtado para los que no sepan y el otro fundador del Frente Nacional con desgano López Pumarejo tuvo la disidencia en su propio hijo Alfonso López Miquel y ahí ya sí está el esquema y está el cuento entonces de unas insurgencias ya armadas ¿cierto? que pretendieron derrocar gobiernos o tomarse el poder insurgencia armada que empieza con una insurgencia liberal pero que después deriva en una serie de insurgencias a partir de la revolución cubana que va a tener un influjo tremendo en América Latina en todos esos movimientos armados pero especialmente en Colombia esa guerrilla liberal pero que parecieron acabarse en un movimiento urbano espérate que es muy interesante parecieron acabarse pero después se transforman se transforman en guerrillas marxistas leninistas por una torpeza política pero aparece la primera guerrilla digamos de carácter marxista que es el MOE movimiento obrero estudiantil campesino fundada en 1959 por un muchacho Antonio La Rota y del MOE aparecerá otra disidencia en los años 60 concretamente en el 65 que ya es un movimiento que está contra la lucha armada y se llama el movimiento obrero independiente y revolucionario Moir con Francisco Mosquera que es otro disidente con Reinaldo Espitaleta y el otro disidente que dice el movimiento obrero es el que va a hacer la transformación social y todo este cuento pues del marxismo y mira que eso son disidencias bien importantes que no son disidencias oficiales como el MRL cierto que es una cosa de delfines cierto de delfines pero estos son tipos del pueblo que piensan el liberalismo el marxismo el país de otra manera y que se ponen a la lucha armada como una venganza como una manera también de que no hay que estar de acuerdo con el discurso querido pero entonces la NAPO surge entonces como una revancha mira la NAPO no surge como una revancha sino precisamente porque el señor ex dictador Gustavo Rojas Pinilla empieza otra vez en la ascenso en los 60 con su socialismo populista y su demagogia y en los 70 gana las elecciones que se la roban se la roban el tigrillo Noriega Carlos Lleras Restrepo y Pastrana y Misael Pastrana y de ahí va a salir otra disidencia de la NAPO que es el M19 mira que esas disidencias son interesantísimas una pregunta Memo y ahorita hablamos de por qué el bipartidismo había durado tanto en Colombia a diferencia de otros países por qué esas disidencias que se dieron también marxistas socialistas en otros países armadas también perduran en Colombia todavía por qué tuvimos esa resistencia tan larga por qué tenemos esa resistencia tan larga de esas disidencias armadas en Colombia yo digo pues que es un país violento por naturaleza es que todo el siglo XIX fueron esos conflictos armados y desequilibrados y creo que el narcotráfico es un ingrediente también para la subsistencia de esas guerras el narcotráfico creo que es una de ellas un ingrediente para esa subsistencia es una respuesta es una respuesta a la pobreza uno de los elementos grandes para generar todo este tipo de rebeliones es la brecha social tan grande que ha tenido Colombia toda la vida o sea la dificultad en crear clase media que practica la clase media casi que se dio en Medellín y no más ¿cierto? en las otras ciudades son brechas inmensas y un montón de gente descontenta que yo no diría que era ni liberal ni conservadora sino que la aprovecharon movimientos del exterior para matricularlos en esta corriente en esta otra corriente tuvimos una explosión de guerrillas en los 60 y aprovecharon aprovecharon de inmediato nosotros les damos la ayuda los adoctrinamos y ustedes se vuelven esto que además era muy normal en Colombia que yo saliera de la casa liberal y volver a conservador claro que había un caldo de cultivo y una base social que era de la exclusión ¿cierto? y había una época también y una época tremenda pues de las ideologías del marxismo de la China y Cuba de Cuba de Rusia de Albania para que vamos redondeando todas estas disidencias del siglo XIX todas estas disidencias de individuos en el siglo XX con el tiempo se desgastaban y se encauzaban otra vez en esas dos instituciones fuertes y tradicionales llamadas partidos políticas ya no partidarios ya no de partidarios alrededor de la figura de aunque si eran figuras las que los manejaban la disidencia de MRL la manejaba López y López hace un acuerdo con Lleras el pequeñito ¿cómo se llamaba? Lleras Restrepo ¿cierto? el billete es 100 mil el santista el billete pues para mí está muy devaluado ya está devaluado de por sí ¿cierto? entonces todavía son individuos los que los encauzan pero los encauzan en esa cosa tradicional de los partidos políticos otra cosa son las resistencias otra cosa son las desobediencias de muchas gentes y nosotros los universitarios nos resistimos a muchas cosas en parte porque hay el aliciente de la revolución cubana ¿cierto? y la cosa repugnante de la guerra de Abierta ahora que decís de las desobediencias yo creo que hay que decir también que el cambio constitucional de 1991 fue una especie de hastío a esa guerra contra el narcotráfico a la muerte de unos disidentes creo que Pizarro Bernardo Aramillo Galán el mismo Galán y fue un asunto que nació de una desobediencia digamos estudiante la séptima papeleta muy importante y la corte suprema terminó obedeciendo digamos ese mandato y creo que ahí se dio un cambio constitucional pero la séptima papeleta es más bien un disfraz yo creo que la constitución del 91 que es bien interesante en muchos aspectos también tiene que ver con el consenso de Washington y con el surgimiento del neoliberalismo de la Thatcher y de Reagan pues cierto eso no lo podemos desconocer pero una tercera parte de la constituyente fue elegida por el M19 claro y el M19 que ya había y había marcado una pauta también de disidente volverse un partido político legal ahora con relación a lo que preguntaba Pascual de por qué persisten esos movimientos en Colombia a ver cuando hay una resistencia muy grande o una disidencia muy grande por ejemplo la posguerra en Europa toda esa gente es absorbida de alguna manera por la industria si se pierde si se pierde el mundo de la industria vuelve y aparece porque es un retroceso toda la resistencia la disidencia y la lucha de nuevo por reconstruir algo que acaba de desaparecer que ese es un problema que yo veo en Colombia si pero yo creo que esas crisis industriales y económicas han tenido todos los países de América y no todos tienen un otra cosa es cuando el país se compromete pues digamos en los términos políticamente correctos a pagarle de estar en ambiente en medio ambiente o sea cierren las empresas no produzcamos humo y que ese humo lo produzcan en otro lado y de esa manera no hay un acceso al trabajo no hay un acceso a la regularización del consumo no hay una producción pero esa crisis se da en las ciudades y la guerrilla en otro es una guerrilla rural completamente alimentada por otro tipo de cosas eso es más bien hablar esa disidencia sería más bien la criminalidad en las ciudades y el narcotráfico que las guerrillas si Medellín se hubiera mantenido industrial ya estaría industrializado la ceja la unión cualquier cantidad de ciudades es que eso es lo que usted ve en Europa simplemente todas las empresas no pueden estar en el mismo hueco Roberto iba a decir como está destacando el programa desde mi propia experiencia yo les puedo decir Colombia sigue siendo el país injusto desequilibrado pobre que me tocó cuando yo era niño el mismo país inseguro yo tengo miedo desde cuando estoy un niño yo creo que uno puede decir en la desigualdad yo creo que sí se ha conservado pero en la pobreza yo creo que sí hay que reconocer que hay que reconocer que los gobiernos distintas clases de gobiernos con sus enfrentamientos y que la misma oposición con su discurso han logrado que en Colombia se hayan hecho algunas reformas hemos desterrado un poco la pobreza pero no hemos desterrado la violencia lo miramos por una cifra que en Medellín apenas se murieron 15 personas esta semana violentamente eso no es es una simple medición la fiebre no está en las sábanas está en otro lado se han hecho grandes esfuerzos en cobertura de educación en cobertura de salud y una cosa muy importante que es la tutela etcétera pues desgraciadamente fracasó la corte constitucional que era tan importante las reformas de 1991 afortunadamente hechas a nombre del partido liberal del partido conservador y a nombre también de las disidencias con el señor Navarro un disidente clave ya nos quedan dos minuticos un disidente clave en los últimos 15 años en este siglo en Colombia una persona que ustedes digan marcó se salió del molde marcó una disidencia marcó digamos pautas distintas llevó al país a otra cosa buena o mala bueno yo digo que en los últimos 20 o 30 años 15 o 20 años son todos estos grupos que se han opuesto a la lucha armada que se han opuesto a la lumpenización de la política porque es que estamos hablando de disidentes políticos de gente que no es el lumpen de los carteles y de las Bacrín y de los paramilitares que no es el lumpen ni la misma guerrilla ¿te parece que es quién? me parece que Francisco Mosquera el que les mencioné ahora fue un señor que estudió que viene del liberalismo de Santander y estudia el marxismo aplicado a Colombia parece un tipo interesantísimo que nadie lo conoce pero es un ser disidente absolutamente de una clara inteligencia para un país como Colombia yo creo que para mí el mayor disidente porque puso a pensar a todas las cafeterías como piensa él se llama Fernando Vallejo Vallejo Roberto yo no sé si entre Estanislao Zuleta López Miquelsen o el senador Robledo hayo me dividido listo yo les digo dos Carlos Gaviria y Antonio Navarro digamos en los últimos 15-20 años yo creo que son más publicidad que otra cosa ¿sí? bueno esto fue Donde Lenguas pasamos rápido una especie de historia de Colombia dando brincos entre guerras entre disidentes entre partidos y facciones espero que el amasijo no haya sido muy rápido y hayamos quedado con alguna idea buenas noches muchas gracias ¡Gracias!